Muchas gracias, presidente. Nuevamente agradecer también la presencia de todos y cada uno de los medios de comunicación y agradecer la anfitrionía del alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla. Muchas gracias por tus excelentes atenciones y también excelente trabajo que estás realizando aquí encabezando en Chihuahua, del cual también tenemos que replicar muchas buenas prácticas en diferentes ciudades de nuestro país. Pues bien, también agradecerles a todos mis compañeras y compañeros presidentes municipales la oportunidad de continuar leyendo este pronunciamiento que dice lo siguiente. Hacemos un llamado también a la unidad de México, a la coordinación y el trabajo conjunto y a la suma de esfuerzos que nos lleven a más allá de colores e ideologías. Sabemos que cada día hay mujeres y hombres víctimas del crimen y que también hay mujeres y hombres que todos los días se juegan la vida por la construcción del imperio de paz y tranquilidad. Nos referimos a quienes conforman nuestras policías municipales, las policías estatales, a nuestro glorioso ejército mexicano, a la Marina Armada de México y por supuesto a la Guardia Nacional. Las familias que forman los miles de hogares en las ciudades capitales de México, que son la ciudadanía en nuestro país, han puesto en nosotros su confianza y es con trabajo en equipo y esfuerzos coordinados, compartiendo experiencias que nos hacen más fuertes, que afrontamos los retos del presente, la paz y la seguridad como el primero de ellos. Hoy, hoy 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, a nombre de la Asociación de Ciudades Capitales de México, convocamos a la reflexión y al trabajo nacional en torno a esta agenda que desde nuestros municipios estamos impulsando y que redunda en lo que comentamos en un inicio. Queremos y trabajamos por un México, un país en paz. Muchas gracias por su atención.